¡Yay! Muy buenas chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy traigo una nueva serie que serán seguramente tres vídeos y es que nos vamos a Zaragoza ahora mismo vamos a pillar el bus que sale a las dos y media me parece ahora lo miraré bien y bueno, vamos a estar grabando con unos chavales con los mismos que estuvimos en Madrid que si no habéis visto Madrid os dejo la lista de reproducción por aquí arriba y bueno, espero que os guste esta serie, esta miniserie que es un viajecito que además haces con chavales y que nada, dentro vídeo estamos en el bus aquí chavales a fuego, y se los los chavales aquí tenemos aquí pantalla como Madrid estamos chetados tiene goteras tiene goteras se fue vamos a ir a Zaragoza chavales díselo, tete ya estamos en Zaragoza a liarla increíble, acabamos de entrar chavales vamos a ir a llegar ahora host tour host tour de ese host tour pero se va al otro pero vamos a ver si hemos pedido si venga bro a ver si sube a ver si sube a ver si sube bueno pues te toca el suelo dale al 5 anda aquí yo estoy aquí apretó un jodijo de la como no sube hombre aquí hay 300 kilos a ver ahí pone que es para 4 somos 3 nada sube sube somos 5 entre las mochilas de la y si entre las mochilas y todo vamos de todo aquí aquí increíble tecnología la llave es un saludo saludiris saludiris bueno bien es como a ver la peor si no lo haces una foto eso es un saludo refuelo a ver si puede 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 A ver tu cama A ver la de esto A ver, a ver Bueno, ya estamos aquí dentro de la casa Vamos a ver ahora la terracita Increible Le tiró el capo Mira, no, no, no No, no, no Nos ha dejado cuatro bomboncitos Se va a echarle mierda Este es pa' mí Este es pa' mí Bueno, hemos ido a comprar, chavales Hemos comprado aquí un poquito de fuete Aquí la merienda que ya nos la hemos metido Unos platanicos Y luego para comer aquí estos pollo con arroz y huevos y yogures Y luego para beber, pues nada, unas cervecitas aquí ¿Cuántas? ¿Ya te has bebido una, cabrón? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¿De qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Calificación, calificación 9 sobre 10 Tú que le das, favor Yo si se la doy, que sea un 10 Un 10 Yo le doy, tío, un 10, es que está muy guapo, la verdad La verdad es que no teníamos ni idea de que había una procesión de estas Esto, esto es enorme Y hemos venido aquí a verlo y nos hemos encontrado aquí con todo montado Muy guapo Y está muy guapo, la verdad Nos ha gustado Al puente ese, bro, para ver todo esto Está ahí al lado, al puente, bro Verdad, vamos al puente de piedra, Tete Bro, ¿qué ponen ahí en ese cartel, museo, qué? De go ¿Qué pone? Go, 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 go ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el de la estatua? Venga, va, por ti, Goya Por mi contra la polla ¿Qué está jugando? ¿Qué está jugando a joven o qué? Le ha pillado en el palo este Esto está guapo, pero le falta iluminación, yo creo, tío Esto iluminó, tendría que estar mucho más guapo La plaza de Nuestra Señora Pilar ¿Eso te puede subir, tío? Sí, sí, dale, dale ¿Cómo me voy a subir a eso? Claro, no ¡Bravo! ¡Súbete! ¡Pues subente tú! ¡Caracu! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ja, ja, ja! Ahora tú Va a subirme yo también, tío A ver si me va a dar suerte a todos menos a mí, ¿sabes? Te grabo también Ah, me grabo así ¡Oh, hola, bro! Estamos aquí en el puente de piedra ya Aquí como se me caiga la cámara, vamos Se me va la mierda, tú Ahí estamos, chavales ¡Mirad aquí, chavales! Ojo, la pedazo de luna que hay No sé si se va a ver con el vídeo Bueno, hemos parado aquí a hacer un par de fotillos aquí Vamos a llamar al Keba por apasionar, ¿no, bro? Así es Tenemos aquí todos los menús apuntados Al mejor de Zaragoza, por lo que dicen por TikTok ¿Has buscado en TikTok el mejor Keba de Zaragoza? Sí Pues espero que sea el bueno Welcome to Real Madrid Se te mete pelo oscuro porque no hay nada de luz, bro ¿Me tienes que grabar cuando llamo al Keba? Sí, sí, sí Si queréis llamar al Keba, por aquí está el número Un menú de Keba Mixto ¿Cómo? ¿Pan de pita o...? ¿Pan de pita o cuál? No, Durum, Durum Es Durum, es Durum Durum Kebap Mixto Solo lechuga Con salsa blanca Y con picante Sí, ahora cuando lleguemos a la puerta Tú llevas las llaves Y... Sí, sí Y vamos a decir que nadie las lleva Sí, sí Hace un frío, bro Que nadie las lleva Sí, sí Hace un frío, bro No, no... Vamos a ponernos Kinn lleva las llaves Sí, en verdad las lleva él Pero... Estos dos de atrás no lo saben Jeaceráp Es probable, pero puede pasar. Abre. Abre. Yo no lo he hecho de la llave. ¿Qué tal te ha venido? La has cogido tú, ¿no? ¡Jajaja! Abre ya, filipollas. Es que yo no la llevo. ¿Qué? Venga, vamos a hacer una de las relaciones. Va... No me has disfrutado ni nada. Va, 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 va. Cuidado. ¿Te lo has comido o no? No, todo. Increíble al trallo el kebab. Vamos a probar el kebab este, que es el mejor de Zara. Está calentito, eh. Está calentito. Sabía que algo quería ganar. Sí, es la celita. Está calentito. Está bueno, eh. Opiniones. No le he probado. No le he probado el kebab aún. No le he probado como Rodrigo Tembrega va a bajar a la... ¿Qué pasa Kebab? Qué buenas. ¿Cómo están? Aquí estamos. ¿Opiniones? Opiniones del partido? Uy, pah, que me cargo a la cámara. La verdad que los dos penaltis de España muy bien pitados y el penalti a Brasil un puto como de... Eso es, así me gusta, chaval. A ver estos. ¿Qué pasa, chavales? Ahora vloggeas tú, ok. Ahora vloggeo y yo, ahora soy yo vlogger. A ver, se me hace la cara a la cara. ¿Qué opinas del partido de España? Mirad, qué buena sentric. ¿Qué buena sentric? Sí. Madre mía, lo tuyo es. ¿Y tú? ¿Cómo lo has visto? ¿Está bien? Lo has visto en el primer otro partido. A ver, a ver cómo me grabo yo. Chaca, puedes sacar la pantallita. No jodas, ¿dónde? En plan, la pantallita esta. Esto todo lo vas a tener que editar, chaval. Así, tac. Y te ves. ¡Guau! ¿Qué pasa, chavales? Chicos, muy buena parte de España. Muy bueno Hendrik, la verdad. Y bueno. En definitiva hemos ganado. Venga. ¿Cómo se para esto? Que te calles. Vamos a llevar una ofrenda con nuestro compañero Vax. Vax, tenemos un regalo para ti. Y bueno, chavales, hasta aquí el día 1 en Zaragoza. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle like, suscribiros, dadle a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!